Y esa decisión es que hoy vamos a cocinar... Uno, uno. Tres platos. Medio plato. Hoy vamos a cocinar tres platos distintos. ¡Ah, qué bonito! Pero tranquilos, no todos vamos a cocinar tres platos distintos. Todos vamos a cocinar uno de estos tres platos. Y Carla Rueda, Cotito, va a decidir quiénes van a cocinar qué plato y cuál de esos tres platos será el plato que ella cocinará. Así que, queridos jurados, por favor, díganos cuáles serán esos tres platos. Jurado Macías. El segundo desafío es... Ají de pollo, arroz con pollo y pollo a la cacerola. Ají de pollo, arroz con pollo y pollo a la cacerola. Bueno, arroz con pollo he comido. Ají de pollo me encanta, lo amo. Y el último nunca lo he comido. Y para que vean, señores, que nosotros los queremos, que pensamos en ustedes, que queremos verlos prosperar, señores. Y, sobre todo, queremos que no se quejen diciendo... ¡Ay, pero eso no nos lo dijeron! ¡Eso no nos lo dijeron! ¡Le vamos a dar la receta, señor! ¡Bien! Y, Carla Rueda, tal y como hemos adelantado tú, tomaré a hacer esa decisión. Así que me dirás, ¿cuál vas a cocinar tú, Carla Rueda, Cotito? ¡Qué nervios! Me gustaría hacer un plato en especial y creo que me voy a arriesgar, porque creo que puedo. Voy a hacer el arroz con pollo. Arroz con pollo, buenísimo. Arroz con pollo va a ser el plato que tú vas a cocinar. Así que te hago entrega de la receta. Porque creo que es un plato que normalmente se come en casa o en cualquier lugar que vas. Me agrada mucho, me hace recordar a mi casa, familia. ¿Quién va a ser la otra persona que va a cocinar arroz con pollo? ¿Será Cuculi Morante, será Tito Vega o será Raisa Ortiz? ¡Me quiere retar! ¡Ay, Raisa! ¡Raisa! ¡Raisa Ortiz! Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, Cotito, gracias. Vamos a hacer competencia, el arroz con pollo, juntas. Hago entrega a Raisa Ortiz de la receta del arroz con pollo. Gracias. Muy bien. Ahora solamente nos queda entonces ají de pollo y pollo a la cacerola. ¿Quién va a cocinar ají de pollo y quién pollo a la cacerola? Ají de pollo, Tito. Tito Vega, muy bien. Tito Vega, ají de pollo, por lo tanto, Cuculi Morante, pollo a la cacerola, señores. Nunca he hecho, pero lo voy a aprender. Gracias. Me encanta el ají de pollo, qué bueno. Ojalá que me salga. Pollo a la cacerola, muy bien, eso. ¿Cómo se hace? Bien, señores, y para celebrar que el día de mañana jugamos contra Brasil, han venido dos grandes amigos. Uno de ellos ha estado aquí como participante en esta cocina y el otro ya ha venido más de una vez y siempre ha demostrado que cocina muy bien. Él siempre ha demostrado estar a la altura. Así que recibamos, señores, en la cocina del granche famosos, con un fuerte aplauso, a Coqui González y el Checho Ibarra. ¡Qué ricos tipos, qué ricos tipos! ¿Cómo están mis muchachas? Mi hermano. Mi Checho, mi Coqui, por favor, suban aquí, suban al estrado, muchachos. A ver, a ver, a ver. Muy bien, el Checho y Coqui. Qué bonito que estén acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, querubito? Bien, contentos. Bienvenidos nuevamente a la cocina del granche famoso. Ya, siempre feliz de regresar acá. Aquella fue mi mesita siempre. Aquella, esa era la última, la última, la última. La que más te gustaba. Esta sí. Bueno, veremos, de repente te toca. Lo único que cuando venía uno que yo sé, ahí me iba para otro lado, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, hoy día no sabemos todavía dónde van a cocinar ninguno de ustedes. Yo me acomodo en cualquiera. La que va a decidir va a ser Cotito. Les adelanto que uno de ustedes va a cocinar de todas maneras con Cotito. Y luego ella va a decidir con qué otra persona van a cocinar. Tremendo lo de mañana, ¿eh? Mañana tenemos el partido en inclusiva. El Brasil-Perú. Empezamos con la previa. Así es. Con ustedes. Exacto. Luego el partido. Está Fernando, está Pablo Caña con toda la información de Perú. Estamos con la transmisión espectacular del Brasil-Perú. Ellos van a estar, o sea, Fernando y Pablo van a estar de allá de Brasil, en Brasilia. Nosotros vamos a estar acá los dos. Es acá en la base. Claro. Con Redicora, que es nuestro narrador. Y pensamos llevar el partido ese que Perú sí o sí tiene que ganar. Bien. Vamos a ganar a los brazucas. Le ganamos a los brazucas. Le ganamos a los brazucas. Vamos. Arriba Perú. Arriba Perú. Tú siempre, papá. Qué crack está bien siempre. Me encanta el Checho porque siempre que me lo encuentro me dice, Checho, ¿cómo estás? Me dice, papá, el que es crack está bien siempre. Bueno, señores, ya saben, mañana a partir de las 6 de la tarde arrancamos con la previa del Perú-Brasil. Luego el partido y luego el gran chef famoso. Bueno, señores, así que es tremendo aquí, por la señal de la tienda. Y después contigo selección para el análisis. No, ya tremendo. Completito. Espectacular. Completito. Espectacular. ¿Para qué más, señores? ¿Para qué más? Bueno, señores, ahora sí toca entrar a la cocina. Y Cotito Rueda va a tener que decidir con quién va a cocinar ella en primer lugar. ¿Con Coqui González o con el Checho Ibarra? Con... ¡Coqui! ¡Coqui González cocinará con Carla Rueda Cotito! Cuando yo jugaba a Bole por la selección y Latina pasaba los partidos, Coqui era el periodista, el que entrevistaba y todo. Entonces me conoce muchísimos años. Van a cocinar arroz con pollo. ¿A ti qué se te da mejor, Checho? ¿El ají de pollo, el arroz con pollo o el pollo a la cacerola? Esos tres, ¿cuál se te da mejor? El ají con pollo. El ají de pollo. Muy bien, muy bien. Te gusta, ¿eh? Me gusta. Carla Rueda Cotito, ¿a dónde mandamos al Checho Ibarra? ¿A dónde me van a mandar a Cotito? Hoy no te voy a complacer. No te va a complacer hoy día. Hoy no te voy a complacer. Así que te mando... ¡Saps! Arroz con pollo, con Raisa Ortiz. Arroz con pollo. Muy bien, señores. ¿Y ahora qué hace? Bien. Raisa Ortiz, entonces, va a cocinar con el Checho Ibarra. Vamos, Checho. Y Carla Rueda Cotito va a cocinar con Coqui González. Gracias por esa ayuda, porque en verdad el arroz con pollo sí se ve trabajoso. Así que necesitaba a Checho. Tito Vega cocinará solo. Ya está. Y Cuny Morán te cocinará solo. Acá con mi muñeca. Bien, señores, y para que vean que desde ahorita estamos calentando la previa del Perú-Brasil de mañana, señores. Que los queremos, que queremos la menor cantidad de equivocaciones posibles. Pero que, sobre todo, queremos que nuestro jurado sobreviva a esta noche, señores. Después de todos los aderezos que acaban de probar, notarán que hemos clausurado el almacén. Hemos puesto ahí el cintillo, no pasar, peligro, obras, y se estarán preguntando qué es lo que va a ocurrir, señores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se encierran? Yo ya estaba ahí viendo que tenía que ir a traer más culantro, más esto para poder hacer, y ahora está todo cerrado. ¿Qué cree que va a ocurrir, señor Vega? Pero, ¿cómo nos van a cerrar ahí? Si yo ya estoy acostumbrado a hacer mis compras gratis, no pago cuando voy allá, todo es posible. Yo me imagino que usted estará pensando que eso de ahí viene con alguna mala intención, algún reto, algún juego, alguna prueba que usted va a tener que superar para poder abrir el almacén. Es correcto, se debe estar imaginando algo por el estilo. Seguramente vamos a tener que buscar las llaves para ingresar. Señor Vega, pues yo le digo que no. Usted está pensando mal, señor. ¿Cómo? Porque el día de hoy le vamos a dar todos los insumos que necesitan para sus respectivas preparaciones, señores. Los sueños se hacen realidad, señores. Aquí tenemos todos, todos los insumos, Dios mío. ¿Qué cosa que nos van a dar todos los insumos en una canasta? Programa 18, se debería repetir varias veces ese gesto, ¿no? Ah, bien, arroz con pollo, acá. Gracias. Muy bien, arroz con pollo. Arroz con pollo. Escuchame, en mi temporada no había esto. Ahí está, hermano, aquí el nivel va bajando todas las temporadas. Ají, ya estamos aquí. Ají de pollo. Ají de pollo. Señor Vega. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento emocionado. Aquí, ¿eh? Es por el día de la madre que me dan, ¿verdad? Pollo a la cacerosa, la cuculi, ahí tienes. Tremendo. Ahí voy. Gracias, gracias. Bien, señores. Ahora sí, información importante. Tienen receta, tienen todos los insumos. Tienen ayuda. Tienen ayuda algunos. Maestra. Ahora solo queda la información importante. Para la preparación de dos porciones del plato que les ha tocado, sea arroz con pollo, pollo a la cacerola o ají de pollo. Vamos a tener exactamente 60 minutos, señores. 60 minutos. ¿Tanto tiempo? Ah, bueno, usted quería menos. Bueno, vamos a tener 60 minutos. Nosotros que estamos con... 60 minutos. Tiempo más que de sobra. Ok, 60 minutos. Sí, me parece bien, pero yo sigue pidiendo choque y nadie me decía caso. Yo choque, choque para cometer media hora más. Para resolver esto, por favor, orden en la cocina. Usted también, señor Vega. Todos van a tener 60 minutos. No, no, pues... Así que esfuércense y ahora sí, estamos listos en sus marcas, listos a cocinar. Bueno, entonces vamos a trozar el pollo. ¿Sabes trozar el pollo? Claro, pues amigo, tú ya se estábamos en la competencia. ¿Cómo no vas a saber trozar un pollo? Tú eres experto en eso, así que vamos a trozar de una vez, de una vez. Yo te voy a cortar el pollo, pero ¿cómo lo cortan acá? Yo lo que en mi casa lo corto diferente. ¿Tú cómo lo cortes? Sí, cómo lo cortes. Sí, 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 sí. Coqui, ya sabes, tú cortas la cenaboya, las cebollitas, las cositas, que yo me encargo del otro, yo del pollito, el otro. ¡Qué buen tín, eh, amigo! Vamos con todo, vamos con todo. Ah, 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 ah. Estoy aprendiendo porque estoy mirando videos, gente. Estoy mirando videos. Además, usted me ha dicho cómo trozar. Usted me ha dicho cómo trozar. ¿Ah? Queridos jurados, mejor imposible. Tienen la receta, tienen los insumos, algunos tienen ayuda. Ya mejor casi que no cocinamos, señores. Realmente ya están, ya está el plato casi hecho, ¿eh? Personalmente creo que un poquito más de ventaja tiene Cotito porque ha elegido bien. Mi sensación es que el señor González cocina un poco mejor que Checho, ¿no? Aquí sabe bien. Ahora vamos a cocinar. Yo le tengo fe a Checho. Yo siempre le he tenido fe a mi Checho. Yo le tengo un cariño especial. De todos los participantes que han pasado por esta cocina, el Checho definitivamente es uno de los que más quiero de toda la vida. Uno de los más guerreros, ¿sabes? Yo también te quiero, mi hermano. Yo lo quiero, lo quiero mucho. Así que le tengo fe, le voy a dar un voto de fe. Yo también. Definitivamente. Oye, ¿y por qué habrá elegido, me llama la atención, por qué habrá elegido Cotito? Yo creo que ella sí ha entendido que es un plato un poquito más complejo. Y por eso creo que justamente se lo ha dado a Raisa como diciendo, la dos lo vamos a hacer. Y tal vez sea un tema familiar, ¿no? Tal vez sea un plato que hace mucho en su casa. Es un plato que la gente conoce a su familia por hacer un arroz con pollo. ¿Quién sabe? Claro. ¿Dónde están las principales complicaciones en estos platos? Para mí el punto del arroz específicamente en el caso del arroz con pollo es que no se sobrecuesa la proteína a la vez. ¿Por lo que hemos visto en el aspecto anterior, en los aderezos? En los aderezos. También. Y las cocciones del pollo, en el caso de Cuculi y las dos chicas, de Raisa y Cotito, ellas tienen que tener el pollo cocido. Y cuando tienes piezas con hueso es más complicado. Entonces tienen que asegurarse que llegue el pollo cocido. En ese sentido sí creo que el ají de pollo es el plato más sencillo de los que ha tocado esta noche. Porque ya tienes el pollo deshilachado. Claro. ¿Y qué nos pueden decir de la tremenda experiencia de haber probado 12 aderezos el día de hoy? Grata, grata. Es algo que considero trascendente. No lo logro separar de mi cuerpo. Mi cuerpo me lo está recordando permanentemente. Imagino. Acá estamos disfrutando. Al principio tenía una sensación de bienestar absurda. Luego realmente me di cuenta que no era alegría, era mi hígado. Vamos a usar un poquito más de finaca y la vamos a licuar para procesarla y tenerlas listas. No para de hablar, ¿ah? No, yo hablo mucho, perdóname, amigo. No, yo, escúchame. A mí me encanta escuchar un verdadero, hablar, hablar. Yo le digo, sí, 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 sí. Sí, amigo, yo sé que te para hablando todo el tiempo. Lo que pasa es que, no sé, quiero que todo salga bien. Y en el momento a veces, no sé, los nervios y comienzo a hablar. Bueno, queridos jurados, veremos qué pasa. O sea, definitivamente lo que está ocurriendo es muy interesante. Platos distintos, circunstancias distintas. Dos personas tienen refuerzos, las otras dos no. Las que tienen refuerzos tienen un plato aparentemente más difícil. Realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que lo descubriremos en unos instantes. Mucha papa no, cuatro papitas más. Decisiones, todo cuento. O sea, ¿qué hubiera hecho primero, el pollo o el aderecho? O el arroz. Yo creo que el arroz va marchando. Esto lo voy a mezcar matando un rato mientras voy haciendo el pollo, ¿sí o no? Claro. Aquí está, lo pelamos así, te ayudo. ¿Ya? Sí, 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 sí. Yo he pelado papa como loco en mi casa. Ah, bueno, entonces te dejo a ti el trabajo. Coqui González y Carla Rueda Cotito. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, señor, muy bien. ¿Ustedes se conocían de antes? Los conocíamos porque durante los años 2010-2011, el volei se pasaba por Latina. Ajá, el volei era de Latina. Y traje a Cotito. Yo era reportero de cancha y la señorita era seleccionada nacional. Ah, bien, bien. ¿No será mejor primero ponerle el agua y luego... Le estoy poniendo ya. Ahí va, ya pones nerviosa. Sí, pero nada, de verdad que verlo acá me hace retrasar el tiempo y recordar momentos muy lindos que vivía en selección. Yo comencé a hacer el volei 2010-2011. Esos dos años que lo hicimos juntos y que nos dieron unas cosas... Ya 14 años. Imagínate. La chivolada, pues la chiquititud. Aquellos tiempos, ¿no, Coqui? De verdad, qué lindos recuerdos cuando jugaba, cuando tú eras el reportero. ¿Cómo es el destino? Porque la verdad que Coqui González, siempre que ha venido a esta cocina, es uno de los que mejor sabe cocinar. ¿Ah, sí? Si yo tuviese que darle un premio a uno de los mejores refuerzos que ha venido a esta cocina, yo se lo daría a Coqui González. Siempre que ha venido, yo creo, o casi siempre ha sumado. Yo creo que ya está. Esto ya está. Soy coro, me gusta el vino y la... Y la tomo sin soda, porque así pega más, pega más. Pega más, soy cordobre y ando sin documentos, porque es el acento de Córdoba capital. Checho, qué grande. Eso sí, antes de empezar a hablar, les cuento a todos ustedes que faltan 50 minutos. 50, 50. Ya empieza, ya empieza. Vamos, vamos, vamos. Checho, como tú dices siempre todos los días que te encuentro aquí en el canal. La cochera, la cochera. Checho, el que es crack está bien siempre, babá. Por supuesto, ¿cuándo viste un crack que está mal? Nunca, nunca. Cuando hay uno que está mal, que anda todo así, cabibajo, entonces ese no es un crack. No, ese no es un crack. El crack está bien siempre. A partir de ahora, cuando a ti, chefcito, chefcita, te pregunten en tu casa, o en tu colegio, o en tu trabajo, en la universidad, cómo estás, tú tienes que responder. El que es crack anda bien siempre. Anda bien siempre, babá. Raiza, ¿cómo estás? Amigo, feliz de que tengo aquí. No, 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 no. Raiza, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, la que es crack, tienes que responder. La que es crack, está bien siempre. La que es crack, está bien siempre. Eso, eso. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. Raiza, Raiza, oye, una pregunta, Raiza. ¿Cómo estás? La que está... Toma tres, toma tres. Vamos, tú pregúntale, Checho, Checho. Raiza, ¿cómo estás? La que es crack, siempre está bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora vamos a preguntar a Tito Vega. Tito Vega, ¿cómo estás? El que está bien, siempre está bien. No, no, no. El que es crack, está bien siempre. A ver, el que es crack, está bien siempre. Vamos, Tito. Oye, Tito Vega, ¿cómo andas? El que es crack, está bien siempre. Eso, 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 eso. Bueno, Cuculli, pregúntale, pregúntale. Cuculli. 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 ¿Cómo estás? El que es bien crack, siempre está bien. Eso, bien, bien, bien. Oye, oye, Coqui, Coqui, ¿cómo estás? El que es crack, está bien siempre, papá. Eso, eso. Cotito, ¿cómo estás? ¿Quién es crack, está bien siempre? Eso, bien, bien, así me gusta, así me gusta. Con todo, va, va. Es la actitud. Todo es cordobés. Todo es cordobés, hermano. Me encanta, me encanta. El que es crack, está bien siempre. Así que nosotros somos cracks y vamos a estar bien siempre. Cuculli.